Hola que tal amigos del portal, hoy como siempre les traigo el reporte del clima para el estado de Veracruz comenzando con Pánuco, 32 grados la máxima, 22 grados la mínima y se espera que esté haciendo bastante, bastante calor en Jalapa, la capital del estado, 25 grados la máxima, 14 grados la mínima, se espera que esté nublado y con posibles lluvias en Veracruz Puerto, 31 grados la máxima, 24 grados la mínima y se espera que esté despejado en Orizaba, 25 grados la máxima, 15 grados la mínima, se espera que esté nublado y la probabilidad de tormentas eléctricas es latente así es que pues tome sus precauciones, en Coatzacoalcos, 30 grados la máxima, 26 grados la mínima y se espera que esté despejado esto fue todo en el estado del tiempo, mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal